El tiempo pasa y no es preciso Buscar la forma de evitarlo Teniendo tu calor Irán pasando los minutos Iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro amigo la tormenta no podrá Echar a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Te quiero mucho mi amor Tocar tu piel y sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado Es forma de soñar En los momentos más felices Tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también te juro ahora que jamás te olvidaré Que nuestro nido la tormenta no podrá Llevar a un lado sin pensar en el final Pero yo hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tú te amas Yo te amo Tú te amas Yo te amo 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 Vivirás en el recuerdo De mis días más felices Vivirás en la nostalgia Nostalgia de una playa sin verano Vivirás aquí en mis manos Que vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca En mis labios apretados Vivirás en la sonrisa De algún chico vagabundo Vivirás en la poesía De una mañana de sol Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo De la dicha perdida De nuestra melodía Testigo de ese amor Vivirás en el recuerdo Mis lágrimas caída Vivirás eternamente En la historia de mi vida Tú vivirás sin mí Yo viviré sin ti Solo el recuerdo Solo el recuerdo De la dicha perdida En nuestra melodía Testigo de ese amor Yo vivirás sin ti Mis lágrimas caída Vivirás eternamente Vivirás eternamente En la historia de mi vida En la playa en el verano Y en mis manos ya vacías Vivirás en la poesía En el sol de cada día Vivirás eternamente En la historia de mi vida Te juro que te amo Afuera está lloviendo Yo dentro estoy temblando Porque tú te vas Porque yo me iré Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué llorar Más por qué llorar Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Más por qué llorar Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Más por qué llorarás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento Me quedas tú Me quedas tú Me quedas tú Te juro que te amo Mi nombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás Me falta acuñada Me falta ayudar Contigo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Luto en el alma Toma uno Toma dos Toma dos Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa clase de hoy? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor Apúrate que pueden vernos Bueno, pero hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma Listo El amor que un día era mi alegría Era mi ilusión Ay, luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Saliendo de clase Y yo estaba ahí Y quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor Ha muerto un amor ¿Y por qué me dijiste Que me querías? No Yo nunca dije Que te quería Simplemente dije Que me gustabas Ah Pero no importa La venganza es dulce ¿Sabes? Muy dulce Me engañé Te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo Fue mentira La venganza Te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Debes ser Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero Yo fingí Igual que tú Igual que tú Te besé Te besé Con pasión Pero no fue el calor Pero no fue el calor De un encuentro feliz Fallaste No consigues lo que buscas No te niego No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Que no debes confundir El deseo no es amor Sincero El deseo no es amor Sincero El deseo no es amor Te vas y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, muy buena suerte te deseo al partir Le pediré a Dios que te haga muy feliz Más al final estoy seguro llorarás por mí Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuanto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuanto se ha aprendido a amar En la forma, en la forma como te he enseñado yo Llorarás, llorarás cuando te acuerdes de mí Sufrirás cuando intentes ser feliz Y al Señor le pedirás volver a mí Y verás, y verás que no es tan fácil olvidar Olvidar cuanto se ha aprendido a amar En la forma como te he enseñado yo Como te enseñe a tu Dios Como te enseñe a tu Dios Como te enseñe a tu Dios Oh, carta de Néstor, ¿qué me dirá? Recordad a Lenis, pensando en cosas quizás distante de mis amigos Con el humo por testigo, esta carta empecé a redactar Querida mía, perdona, si te ofendo al escribirte Pero me siento muy triste, por lo que anoche pasó Más no estoy arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más, tienes que tener valor Pues si Dios te manda un higo, por lo más grande te exigo Que no le pongas mi nombre, para que no sea como yo Que nunca pruebe el licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamoren De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencor Y a mí me corren las penas Porque es triste soportar Esta terrible condena Esta terrible condena La terrible condena Que nunca se enamorer Que nunca se enamoren Hola mi amor Hola ¿Cómo estuvo esa frase de mí? Bastante bien ¿Llevas mucho tiempo esperándome? Un poco Pero te quiero mucho mi amor Sí, pero por favor, apúrate que pueden vernos Bueno, pero ¿hasta cuándo vamos a seguir ocultando lo nuestro? Es que no te das cuenta que cada día crece más y más y más mi amor por ti Hay luto en mi alma ¿Listo? El amor que un día era mi alegría, era mi ilusión Hay luto en mi alma La he visto con otro Llevaba sus libros Le hablaba al oído Palabras de amor Sintiendo en el pecho El rencor y el celo Miraba a las chicas Saliendo de clase Y yo estaba ahí Quizás sin aliento Pensando en mi suerte Pero sin llorar Pero sin llorar Aquel dolor Aquel dolor Aquel dolor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Por tanta crueldad Ha muerto un amor Ha muerto un amor Dentro de mí Mi alma angustiada Mi alma angustiada Mi alma angustiada Lloraba en silencio Ha muerto un amor Ha muerto un amor Mi alma angustiada 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 Mi alma angustiada